Cuando se abre una flor y sale su color Cuando, cuando suceda más nos brillará el sol Cuando será el día después de la noche Cuando será la suma de nuestros nombres Cuando, cuando suceda más nos brillará el sol Cuando verá la luz lo que has esperado Cuando será vivido lo soñado Cuando, cuando suceda más nos brillará el sol Mucho más nos brillará el sol Mucho más nos brillará el sol Mucho más nos brillará el sol